Reina gitana Reina gitana Que las niñas gitanas saben lo que es amar Reina del baile y olé Soy de las flores y olé La rosa roja y olé De tus amores y olé Y esa alma que contigo es él Y la más dulce no va a salir Cuántas tenuras yo puedo tener Por ese niño que me quiera ver Reina del baile, reina gitana Eh, oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana Reina bonita y olé Reina gitana y olé Busca al gitano y olé Que sea guapo y olé Y sea valiente y olé Reina gitana y olé Busca al gitano y olé Que sea guapo y olé Y sea valiente y olé Que tenga todo lo que hay que tener Que sea bien o me amas, no joder Que me ame con todo y con más Y que algún día me haga mujer Reina bonita y olé Busca a su niño y olé Si está entre ustedes y olé No se odian y olé Con los ojitos llenitos de amor Besé mi boca con todo su ardor Mi baile, mi baile y me haga sentir Que si me miras no siento de gris Y voy por ti bonito No te vas a estrofar Porque las niñas gitanas Saben lo que es amar Reina bonita y olé Soy de las naciones y olé De rosa roja y olé De tus amores y olá Y es algo que contigo es ser Y la mamita si no vas a creer Cuántas duduras yo puedo tener Para ese niño que me queda bien Reina del baile, reina gitana Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana Mi baile, mi baile y olé Y voy por ti bonito No te vas a escapar Que las niñas gitanas Saben lo que es amar Reina del baile, reina gitana Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana Mi baile, mi baile y olé Reina del baile, reina gitana